Sentimiento de Luis Martínez No está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Si me preguntan, le dije que no, le dije que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te olvidan Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferdes, ya no te aferdes, aún imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Ya no Te brindé la mejor de la suerte, yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto, ya de solo hay nada Yo ya no puedo, no debo quererte, ya no te amo Me he enamorado de un ser divino De un gran amor que me enseñó a olvidar y a perdonar Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te ha olvidado Pero si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferdes, ya no te aferdes, ya no te aferdes A un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Ya no te aferdes, ya no te aferdes La, 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 eh, eh No, 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 no No, no, no Gracias por ver el video.